Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Ya es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Pero es feliz para ti que olvides el pasado Ya es muy tarde sin tratas de volver, eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Ya es muy tarde sin tratas de volver, resígnate a perder Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Ya es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Preferible para ti que olvides el pasado Ya es muy tarde sin tratas de volver, eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Ya es muy tarde sin tratas de volver, resígnate a perder Ya es muy tarde sin tratas de volver, resígnate a perder No voy a grabarlo, nada sin tratas de volver, resígnate a perder Solo la mía La mía 1080p No words